¡Gente nueva! Vieron a Bapelo Tijera Vieron a Bapelo Tijera Pero pará, te digo la madrida 4x4, 4 entradas, ida y vuelta Segundo round, 30 segundos, ida y vuelta Son dos rounds, o sea el primer round es ida y vuelta, 4x4 Y el segundo round es 30 segundos, ida y vuelta 30 segundos Nacho cuando vos quieras Todos los que puedan prender los flashes macho Mira ahí, vamos prender los flashes Y da Nacho cuando quieras Y vamos a ser una gita bien compadó 1, 2, 3, 2, 1 Llegamos, los dos con un punchito en la mano Como en reunión de gitanos, pero está claro La apuesta es que yo ya estoy casi entabacado Porque me mate un atado y medio y todavía no acabo Te bastaste un atado, yo no estoy atado Es más yo te reviento si ando suelto Como el porro del atado entre los sueltos Hey yo hermano, ya te he regalado Y he vuelto, reganado Sigo, estás atado, really En la jungla de cristal como en la peli de Bruce Willis Yo estoy tranquilo Sigo con lo mío, así repartiendo arte y estilo Yo muero en rap y nazi freestyle Él está en una jungla de cristal Y es medio narcisista Se persigue y ve por todos lados Tus santos no rezan esta pista Vos haces rap y naces freestyle Pero estás tranquilo Yo nací de onda y moriré por un motivo Todavía no lo tengo Pero guardales, les anticipo que vengo Hey yo, pero anda para allá Te mando a las barras a quererlas clavar De paso tocale en la puerta a Alan Que está por acá van Que yo voy a acabarte con barras para acabar Huachince, no se derrite el glaciar Paz, porque le toco el arpa Voy a hilar paz Así la pasa, todavía no se solapa Yo soy el atlas Atrás se levantan Hey yo, pero este es medio necio Yo no tengo un precio Te lo ofrezco por si acaso necio No ves si hoy te llenan mis palabras y sin un preso No sé qué te iba a decir, era sin precio Última, última, última Vámonos Hasta tiempo, tiempo Cuarto abrazo para la primera isla Vamos, buena vuelta, Nacho Cuando quieras En 3, 2, 1 Te mando por allá Yo les dejo un tag más Anda a buscar el tag majal Te dejo en el chopper un diafragma Y una forma más del rap Para encontrarlo como un arma Karma y ni calma Pero si la historia del tag majal La deberías conocer Ya haría lo mismo que ese man Por tal mujer Hey, pero que esté tranquilo Que lo mío no es una tumba Soy tumba cocodrilos Soy tumba cocodrilo Yo paso el río Nilo Y me río, ni lo vi Mientras que tengo un poco fino Así lo gris Es lo que recorre el camino Así lo vi Como un daltónico Soy un viejo que le da el tónico Si, recorres el camino Entonces correte por el río Nilo Va con la corriente Yo no voy nadando en contra Como el salmón Pero replico mi salmo Para rezar vos Hey yo Pero no lo haces Estás ocultando el gran dolor No, tenés un salmo Hey yo Usó como un salmón No lo usás mostrándolo Yo Mostrando el gran dolor Que causo Estás equivocado Y te lo explico En medio del evento Yo no estoy ocultando El dolor lo muestro Ahora el dolor es nuestro Hey Compartirlo con el resto También es parte del tratamiento Parte del tratamiento El tratamiento si se empieza Todos toman como horror Los que no le entra a la cabeza No puedo decir que estás imprenta Mis barras impresa Hey Todos toman como horror Los que no le entra a la cabeza Y yo estoy tomando el ron Como si fuera cerveza La noche recién empieza Están pañales Y se empeñales En mostrar la delicadeza ¡Yeeeee! Ahora leen ustedes ¿Quieren 30 o 40 segundos? Y de vuelta ¿40? ¿40? ¿40? Se nos vemos en 3, 2, 1 Yo no discuto Lo mío tiene más de secta y de culto Que de oculto Por eso no rapeo Yo recluto Relato Cuentos de gatos Que son corridos por Pluto Hey Ni tratos de plutonio Hasta plutón es obvio Yo no soy el profesor toño Pero hey Si mezclo Lo que pican las rosas no salen chicas Súper poderosas pero súper bolosas Místicas Lo mío es otra lírica, otra estadística En un estandarte en donde nadie me ubica Tengo que darte cátedras estrictas Darte rap en piscas Sí, yo tengo pachispa Darte a ti la chispa Sí, paz Hoy dije que era la paz Pero ahora quiero ser guerra Y arrastrar la faz de la tierra Yo, viste, pero medio extraño Sos el profesor un sueño Yo soy el profe de antaño Y hace años si te suenas yo te pego un coño Me bajo un coñac que pega como coño De maconha Me dice coño Y soporte de un Omar Vengo a bandear Mando, mambo, bandolero De tu bando solo van sumando ceros Van quedando buenos Pero lo malo no lo veo Y si lo malo son los que representan Lo bueno es lo que la cuentan Y a los haters te los repateo En la cara veo No lo respeto Yo no soy ateo No te hablo de esa mierda Que es como más mágica No te hablo de una religión Estoy furtiendo esta mierda Y veo un par de moños Si esto dice que la jugada la asalan En la sala Entró perro de moños Un par de moños Vamos con la vuelta Arranca Timo Termina San Ahora si Puede ser el ultimo hit Así que vamos a hacerlo bien copado Vamos Hijo de puta Hijo de puta Le doy a la instrumentale Me dicen Timo Pogo sale Mándale y don dale Por los pibes que yo estoy sacando Me siento fianru Me pregunto como salen Le traigo barras Y me dicen Vos mandale más Loco prende la chispa Te pasa el gas Hijo de puta Aguándate a campar Las barras que te traigo Te mandan de acá para hacer camp Hacen campañas Desde el arsenal Vos con el arsenal Es un arsenal de barra Ey se borran por la birra Y este no lo es sabia Yo soy el sabio Y birra Donde acá no se contagia La acción Paso las horas Metiéndome en la hoja Y el trazo Otra sorpresa más Te doy payaso Payaso Sobre lo que digo Mi ritmo es un brazo Vos querés hacer campaña Pero sus votos No entran en la urna Y yo sé como putín Pero no puto La urs más viva que nunca Aunque los medios lo ocultan Y te la hacen ver Como si fuese hijo de puta Yo soy un hijo del boom Papi no pienso morir nunca Llegando al reptiliano Que es los sesos Que están cerca de tu nuja Te acordás que hablamos De las chicas superpoderosas Se me ocurrió un combo re extraño Que más que un mono Me vuelvo su rival Cuando los sesos No le entran en el cráneo Pero ahí todavía no acaba Quiero subir un peldaño Profesor autoño Profesor de antaño Paso el pan de moño Mientras como pan de value Ya ando derramando Dominándolos a todos Metiéndolos en el mambo No saben ni de qué están hablando Lo mío tiene tanto De limpio Como una pelea en el fango Peleándote contra Rambo A ver, vamos a hacer la corta Replica Cuatro por cuatro Cuatro está para la voz Así se repica ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Tienes? ¡Tres, dos, uno! Escuchame tú, please, y después escucha lo que los otros dicen Escucho lo que los otros dicen, nah, yo me hago loco, le apago el foco Espero que improvisen, que las ideas se les generalicen Que me genere estilo, pero que improvise, hilo Concuerdo, pero es que sos un fan y un topo Yo me hago el cuerdo, siendo un loco, en concreto el pan El plan, me llevo el pan por poco Otros se llevan su dedo a la boca con mocos ¿Estás el loco? El loco no es el mejor Me dijeron, deja de hacerte el loco, dejé de ser yo Yo no puedo dejar de decirte nada, te lleno las jarras y de barra, tomá la muchota Ey, yo no lo sabía, pero lo predije, por eso te dije topo Dijeron, deja de ser loco, dejaste de ser voy, te empezaste a hacer el otro ¿Era voy el que te comía los mocos? Pero viste como se equivoca, en la plaza es topo, arriba del tren es topa Se topa, no te loco, yo me hago hago el foco, chequea como es la onda ¡Futa madre! ¡Réplica! Cuatro por cuatro, cuatro entradas cada uno Cuatro por cuatro, cuatro cocos La próxima es corta bigote ¡Futa madre! ¡Futa madre! ¡Futa madre! ¡Futa madre! ¿Con qué? Sí, sí, nada, estamos bien ¿Para los curados y un preso muerto? No, no, con el preso muerto Me queda agua Ahí es, ahí es, tiene agua ¡Futa madre! ¡Futa madre! ¡Futa madre! ¡Futa madre! ¡Fua madre! ¡Fua madre! ¡Fuera madre! ¡Fua madre! ¡Fua madre! ¡Fua madre! ¡Fua madre! Pero aunque al final era cierta la de que los iba a volver una secta, ahora nosotros rapeamos y ellos proyectan ¡Hey! ¡Oye el Khan no va a ser Yerkan! ¡Ese va a terminar ardiendo en su piel como Yeska! Como Yesca, anda a buscar la barra que te aborrezca Yo te burro hasta que no te aburran Le cambio los géneros al burro haciendo que se aburran Como tu rap, haciéndolo de manera grotesca De manera grotesca, que no se aburran Que chicas en la fiesta muevan la burra Mejor que se les ocurra una rima correcta Que los míos no son barras, es volver curvo a sus rectas Tu técnica no está más pulida, es más, vos sos más igual a mí Anda, loco, a cantar por allá la del wannabe Que vistiendo de la cota echa la cota más de tres Y vistiendo de la cota echa a Madonna y wannabe Si, a Madonna y wannabe, pero yo soy un goxila Cuantas de esas rapeaban igual a mí Igual a Mickey, que no sos Mickey Mis técnicas están más pulidas porque tengo Mickey y energía masculina Dale, yo soy como Malcolm X Vos, Malcolm, el del medio, ese sos vos Te ponés en serio, pero no tenés show Se rió, lo mando de a comer cereal, no ocultás la de ser real Malcolm X y Malcolm, el del medio, ese soy yo El niño genio que superó a su hermano mayor Me tenés que escuchar Riz, yo no soy Garbiz Pensás que Queen son los padres del Prince Anda, los padres del Prince no hallo tanto Anda a buscar un mayor rasgo, un mayor rango Solo dejo a Ringo Star Me dicen de que soy una star por estarla lukeando Réplica ¡Vamos con corta-bigote! ¡Vamos con corta-bigote! ¡Vamos con corta-bigote! ¡Vamos con corta-bigote! No, no, porque entre dos es una más copado. Entre tres es una mejor. Ahí me ha pasado un poco. Cuando explote, cuando explote, ¿cómo es, cómo es, cómo es? Gol, 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 gol. En tres, dos, uno, tiempo. Quiero manejar el tiempo despacio. Hizo la cara de Midas con un casio para la ocasión. Visto lo caso, hijo de puta, me dicen que ando lo caso. Lo casas son, soy el local del son guaso. Y si manejas el tiempo, mejor hacerlo como Cronos que es el padre. Y yo había sido el doctor que había declarado muerto al under. Mala mía, mala praxis, no canten victoria que no es tarde. Que no es tarde, es tarde para estar despierto. Yo me encuentro fuera al descubierto como Star Trek. Y yo no lo veo ni con telescopio ni con catalejo. Ah, ¿por qué no se rescatan mejor? Que yo no soy el sensor, soy el censo. Soy su ascenso. Yo soy sensor, yo no se necesito de ningún recensor. Es más, soy su asentensor, como su antecesor. Este vibrante es sensor del rap que le emito. Yo sumito, vomito el rap que es mejor. Ey, ¿escuchaste este son? Que ignorantes que son. Vos sos su antecesor. Son hace en el parlante presón. Ah, hey, yo te enseño a dar huesos. Tienes mi fan, huesos. Tienes mi fan, huesos. Dale, yo paso la próxima lesson. Le dejo una lesión. Por eso, en el son ingreso. Vos sos el dueño del rap del son. Soy el mejor del son. Por esto. Guachín, viene el mundial y no se han astilla. Guachín, mire mi zapatilla y las plantillas que proponen. Este sí es un siome. Espera que la estrella seleccione para que te seleccionen. Dale. Esa barra me suena muy verde. El loco quiere ser crono y llega para Doc Devendies. La barra de Doc Devendies. Nunca para dos. Son un páramo. Disparamos al cien pies. Ey, sí. No te escuché la que dijiste, pero depende de Doc Devendies. Mejor depender de Doctor Dre, que es el Doctor Reblesa. Lo mío te hace brillar como el reflejo. Ey, yo. Mi estilo es como un puño ante tu cachete de chocamuela. Espero que las otras ocho te duelan. Voy a tener el rap en mi suela. Tacotizar como Rockefeller y grabar en Rockefeller. Ay, volviste a sonar astillas. Te robaré tus zapatillas. O cualquiera de esas cosas que flasheás. Que suenan tan sencillas, pero compran. Porque suenan de vista. Ey, yo. Pero, viste, estén el cuchegó tarde. En el barrio esperan hasta que caigan las llantas del cable. No me gustan. ¡Wow, manzo! Voy a sacarme la 10 hasta que en 10 hable. Sí, la 10 es ya la 23. Porque si están colgando del cable, mejor que sean de Michael reventar el Square Garden. Y después volver a narrarme. Qué buena suerte encontrarme para encontrarme. Sí, vos andás al Garden. O mejor hay chiste en la guardarte. Eso es un chiste y eso no es arte. Es un desastre. El rap que vos curtiste no lo viste en el Garden. Yo en el hogar de Garden. ¿Sabés dónde está el hogar de Garden? No tendrías que orar ni hablar de él. Ya te dije que era tarde. Pasa que este guachín grita un montón porque dice poco. Gente, qué onda. ¿Estamos locos? Pero viste qué mal suceso. Que yo grite loco. Tupac a eso. Si sos raperos tenés que opacarme con un poco de verso. No ver solitario al que lo campañan con estos. Yes, yo. Yes, yo. Decís Tupac a eso. Tupac Amaru. No Tupac o Versos. Ey, está pa' conversarte, para hablarte de arte, aunque no podés esplayarte. Anda, sí, dicen que son algo pero nunca llegaron. Y me hablan de Tupac Amaru. Está peor que la loca que a Tupac amaron. No, yo no sé cómo las mujeres que a Tupac amaron, porque esas hablaron de él cuando murió por dinero. Yo si hablo de él es de su experiencia de raperos y de la esencia que genero. Ey, yo. Pero si desquiste como la que dijiste hoy, de que era Putin. Vos no sos Putin. Sos como Virgen el Putitón y yo Virgen el Putitón. Ey, mi curindón, te dije que era pulido. Vos un chivo, expiatorio como curivo. Y mi odio no es contundente, pero es consecutivo. Para tu gente sientes un corruptivo en la mente. Un corruptivo en la mente, corres y sigo el ambiente. Procedo con el mismo ruido de siempre. He contenido latente, le atenté a tu mater. Tómame como hater, porque nacen siempre. Es el mismo ruido de siempre. Esta vez es un poco más que conveniente. Cuando pensás que acotás más fuerte. Cuando más le falta referente, es cuando más se te enciende el bombillo en la mente. ¡Bien! Bueno gente, todos juntos me acompañan a la cuenta de 10... ¡Nun, dos, tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gan a ti! 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 ¡Gracias!